A la cual yo había entregado todo mi ser, y sin darle ningún motivo, ella se fue. Éxtasis Radio Guadalajara, Iván Méndez, todos con un mismo fin, llevarte la mejor música, Néstor Juárez, que se escuche, Éxtasis Radio, Éxtasis Radio, una emisora de Éxtasis Radio Group, Atlanta. No, 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 no La, 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 neta, el cotorreo ¡Extasis en radio! ¡Suscríbete al canal! 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 Javier Duarte no será deportado, está sujeto a un proceso de extradición por parte de la PGR. Se encontraba en Guatemala desde el 2016 y era empresario, tenía familiares allá. Así que él estuvo y será repatriado hasta que la PGR lo confirme. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no será deportado de Guatemala a pesar de que ingresó de forma ilegal a ese país, por lo que su extradición a México tendrá que ajustarse a las leyes guatemaltecas que contemplan un plazo inicial de 60 días para presentar la solicitud formal del caso. Informó el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, la PGR, Alberto Elías Beltrán, en conferencia de prensa desde la Embajada de México en Guatemala. Así que mi compadrito, como siempre, el gobierno mexicano haciendo de las suyas, compadritos, hasta que se les hinchen lo que ya saben, regresarán al gordito de lentes hermoso que se robó varios, varios millones de dólares, varios millones de pesos e hizo otras injusticias. Así que estamos ya en la neta, el cotorreo. Esto es lo que pasa el día de hoy allá en Guatemala. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no será deportado. Así que estamos completamente en vivo. No se mueven, no se despeguen de la frecuencia del www.speaker.com. Los saludos, amiguísimo Nostor Juárez, por parte de Miguel Barraza, Luciano González y toda la familia de Ictes y Radio. Les deseo muy, muy felices pascuas. Vámonos con los anunciantes. Escucha Latidos Sonideros. Latidos Sonideros con Miguel Barraza. Yo respiro salsa con Miguel Barraza. Todo el movimiento sonidero. Aquí, en la mejor estación. Éxtasis Radio. Que se escuche. La vivita de Kennesow. El mejor servicio y la mejor atención. Pregunta por Lázaro Navarro. Visítanos y haz que tus compras sean inolvidables. Llámanos. Contamos con servicio a domicilio. 6-78-334-9064. La vivita de Kennesow. Tu mejor opción. Tu mejor opción. Los dejo con el grupo La Cumbia. Ella se fue. La Cumbia. La Cumbia. Ella se fue. Aún me acuerdo cuando te dejé. Ahora sí que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré. Todo fue un error, carme lo sé. Aún me acuerdo cuando te dejé. Ahora sí que yo me equivoqué. Son las lágrimas que te lloré. Todo fue un error, carme lo sé. Te dejé. Me equivoqué. Perdóname. Mi amor. Estoy llorando. Estas lágrimas son de dolor. No hay nada más triste que una casa vacía. La mujer que quería se fue por compañía. Ahora extraño su simple compañía. Y las cosas hermosas que ella me decía. Sin embargo, yo no correspondía. Sabiendo que sufría, me dame la colía. Ciego estaba, muy mal que la trataba. Y por mucho tiempo, con otra le cañaba. No me importaba su cariño y su amor. Y ahora, por ella, yo muero de dolor. Se secó la flor, porque nunca la rejue. Lentamente cumpliendo, y nunca lo noté. Espero mis lágrimas, algún día la retoñen. Entiendo sus razones, espero y me perdone. Yo mismo la empujé, no puedo quejarme. Y solo sus recuerdos van a quedarme. La cumbia Ella se fue Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error tarde, no sé Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fue un error tarde, no sé Te dejé Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor Solo por las noches Hablando con la almohada Recuerdo tus caricias De tus ojos, la mirada El perfume de tu cuerpo La figura de tu pelo Eras tan hermosa De todo tenía celos No quería perderte Ese era mi temor Yo sé que fue mi culpa Te trataba de lo peor Estoy arrepentido La tristeza tiene unido Ando vagabundo Como un pájaro sin nido De tu amor me burlé Todo lo dejé Tuviste la mujer En quien yo tanto soñé Fui de todo Un borracho mujeriego No te puse a denunción No sé por qué yo estaba ciego Subiste a mi lado Fui compañero malo Quiero recuperarte Ahora veo todo claro Mi guitarra está llorando Suena de dolor Quisiera estar contigo Para darte yo mi amor Ella se fue Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo tiene un error tarde Lo sé Aún me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo tiene un error tarde Lo sé Te dejé Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor Estas lágrimas que te lloré Orden Estas lágrimas que te lloré Pero lo sé TV Trabajou Todable God Toutable 그렇게 Todable ¡Suscríbete al canal! ¡De gol! ¡De gol! ¡De gol! ¡De gol! ¡De gol! ¡De gol! ¡De gol!